En su trabajo creativo, la compositora mexicana Angélica Castello busca crear atmósferas reales e imaginarias. Ejemplo de ello es la pieza Sony Blue, la cual estrenará en México el próximo sábado 28 de marzo en la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos. La creativa, radicada en Viena, explicó en entrevista telefónica que la obra fue realizada para el Festival de Música Contemporánea y Experimentación Sonora Music Protocol y que se compone de grabaciones de sonidos naturales y ambientales del archipiélago de Lofotem en Noruega del verano del año 2012, en las que se registraron el sonido de delfines, ballenas y otros mamíferos.